Buenas tardes, muchas gracias por la espera. Sabemos que han salido de sus casas, temprano en sus trabajos, han llegado hasta aquí. En verdad estamos bastante abrumados, pero para bien, por la gran acogida que hemos tenido. En su asistencia tenemos más sillas, más espacios atrás. Mi nombre es Caterina Huacamaita y hoy los voy a estar acompañando, modelando, modulando este evento. Muchas gracias nuevamente por estar aquí de parte de Proinnovate. Elba, ¿me confirma si tenemos a Javier o...? Listo. ¿Qué hablas después de Andrés? Vamos a conocer a las incubadoras. Si ustedes son startups, pueden levantar las manos. ¿Quiénes son de startups aquí? Muy bien, bastantes concursantes. A Startup Perú es nuestra décima generación. Estamos también muy contentos de poder volver a los eventos presenciales, a ver sus caritas, a no solo ver un correo o una postulación en un formulario. Entonces, hoy estamos aquí en Seed Space. Muchas gracias por brindarnos en este espacio para cambiar la dinámica. Siempre son las incubadoras, las aceleradoras que se sientan a ver a las incubadoras, a hacer sus pitch y decirles, te respaldamos, no te respaldamos, te asesoramos o no. Pero ahora ustedes tienen el poder, ustedes tienen el poder de escucharlas y escoger las que mejor les guste, las que vibren con ustedes. Ustedes deciden cuál es su criterio de selección. En esta ocasión van a escuchar un pitch de tres minutos de las incubadoras. Vamos a tener algunas preguntas en paneles. Y luego del evento, ya en un espacio de networking, ustedes van a poder acercarse a los líderes de las incubadoras para hacer las consultas. Entonces, las consultas van a realizarse hasta el final directamente con las personas de las incubadoras. Antes de empezar, vamos a hablarles un poquito del concurso. Andrea, si puedes venir por aquí, por favor. Y Andrea Hermosa es una de las personas que trabaja en Proinnovate y está a cargo del concurso. Y ella nos va a hablar un poco recordando de qué se trata el concurso y recordando la figura de las incubadoras. A ver, por ahí sí producción. ¿Me confirma si tiene la PPT? Pero bueno, por si no lo saben, si han mandado algunas consultas, Andrea y yo somos las que estamos ahí respondiendo a todas sus dudas del formulario, de los talleres. Ya se vienen también bastantes talleres, así que nos tienen aquí frente a frente. Ahí está el pan de la diapositiva. ¡Listo! ¡Hola a todos! ¡Qué bacán estar acá parada con tanta gente! Definitivamente es mucho más alentador estar en un espacio como este que viendo tantas pantallitas negras. Es otra la situación. ¡Qué bacán poder conocerlos! Gracias nuevamente por venir, gracias por compartir este espacio. Vamos a luego poder resolver cualquier duda más específica que tengan. Pero ahora quería aprovechar para contarles de manera muy rápida de qué va el concurso de Startup Perú. Solamente para sondear cuántos de ustedes ya conocen el concurso. Pueden levantar la mano. Entonces tenemos buen conocimiento. Va a ser esto bastante rápido por ello. Entonces... Listo, perdón. Bueno, Startup Perú es una estrategia integral que promovemos desde Proinomate, del Ministerio de la Producción. Y lo que buscamos es poder generar los incentivos necesarios para que se pueda promover el surgimiento de nuevas startups, el surgimiento de nuevos emprendedores y que también podamos apoyar en ese camino a que se consoliden en el mercado. Por eso es que siempre mostramos este gráfico donde podemos ver que si bien lo que hoy nos reúne son los concursos de capital semilla para los emprendedores, también la estrategia está contemplada a apoyar a incubadoras y aceleradoras que justo el día de hoy vamos a conocer a más detalle a muchas de ellas. Y también fondos para redes de inversionistas ángeles y para fondos de capital emprendedor. Entonces toda esta estrategia es este impulso, este apoyo que damos desde Proinomate hacia el ecosistema de emprendimiento e innovación. Es la falta de experiencia en los eventos presenciales. Tenemos para esta edición la 10G. Yo estoy muy feliz de poder decir que podemos hablar de la décima generación de Startup Perú. Creo que eso ya de por sí es una noticia que nos alegra a todos y definitivamente es un trabajo de muchos años, de muchas personas. Hoy me ha tocado a mí hablar acá de esto, pero es un trabajo en conjunto, no solo desde Proinomate, sino desde muchos actores. Y en la 10G vamos a tener los dos emprendimientos, los dos concursos que solemos lanzar, emprendimientos innovadores y dinámicos, para poder apoyar a 60 y a 20 startups respectivamente. En innovadores, como veo que la mayoría de ustedes conocen, el capital semilla es de hasta 60.000 soles. Recuerden que son recursos no reembolsables, es decir, plata que no debe ser devuelta al Estado. Esto no es un préstamo, es una apuesta por sus emprendimientos y por ustedes como emprendedores para que desarrollen el proyecto que resulte beneficiario. Y adicionalmente siempre hay un fondo, un monto que se le asigna a una incubadora o a una aceleradora, que es la que los va a acompañar en este camino para apoyarlas en lecciones aprendidas, en que le saquen el máximo jugo a la oportunidad de ser beneficiario de 10G. Como saben, en este concurso pueden postular tanto si tienen una empresa constituida con máximo 5 años de operación, como si todavía no lo hacen y postulan como un equipo de personas naturales, lo que pedimos en general es que tengan un producto mínimo viable contra acción. Básicamente que hayan pastado ese primer paso de la idea a la acción y que ese primer paso haya también podido ser compartido con un potencial cliente, con un potencial usuario y de hecho las incubadoras que ahora vamos a conocer también pueden ayudarlas en llegar a este punto de la mejor manera. Recordemos que en Startup Perú apoyamos a equipos emprendedores, no a individuos, sino a talento en su conjunto y es por eso que pedimos que postulen entre 2 a 4 en cada uno de los proyectos. Estoy tratando de hacer esto casual, pero no me sale. No se caña el base. Como les decía, como vienen acá productos mínimos viables contra acción, queremos ayudarlos con este incentivo que puedan acelerar el desarrollo de sus prototipos, acelerar ese desarrollo inicial comercial y que si postulan como equipos de personas naturales puedan también terminar siendo una empresa ya constituida y aquí voy a hacer hincapié en los últimos dos. Esperamos que puedan conectarse con el ecosistema de emprendimiento e innovación, con todos los actores, que acá hay muchísimos reunidos y que es una buena oportunidad para empezar a hacerlo desde ahora y para fortalecer sus habilidades, sus habilidades como emprendedores, habilidades no solamente comerciales o técnicas, sino habilidades de liderazgo que les van a acompañar para el desarrollo de este proyecto y para todo en general. En dinámicos la diferencia es que queremos apoyar a los emprendimientos que ya están en una siguiente etapa, que tienen ya ventas, pedimos ventas mínimas de 120.000 soles en el último año que se hayan constituido. También hay un monto para una incubadora, una aceleradora que los acompañe en este proceso y como diferencia es que acá sí tienen que postular como empresas constituidas, porque como pedimos ventas, esas ventas tienen que estar respaldadas por la empresa constituida que ya tienen. Y el objetivo es que podamos acelerar el crecimiento en el mercado de esa empresa que ya está teniendo estas primeras ventas. ¿Dónde encontramos valor? Que es básicamente donde van a ver los evaluadores externos potencial en sus propuestas, en estos tres. Mérito innovador, buscamos startups, buscamos emprendimientos que tengan una ventaja competitiva sustancial respecto a lo que existe en el mercado, que se estén desarrollando de repente en un mercado en crecimiento, que puedan tener en la medida de lo posible un contenido tecnológico que sea una barrera de entrada para que les permita ese crecimiento, que tengan un modelo de negocio, pero que también ese modelo esté pensado en el potencial impacto que va a tener la operación de este modelo de negocio. Y más importante que todo, el equipo emprendedor. El equipo emprendedor, ustedes como talento, ustedes como los que van a ser, los que se mantengan a lo largo de la ejecución, por más que esta idea pueda pivotear, pueda tener algún tipo de matiz, de giro, según lo que vayan ustedes realizando en el proyecto, ustedes como equipo emprendedor complementario con las capacidades necesarias para sacarlos, con el conocimiento de lo que les hace falta también para poder seguir creciendo, todas estas son características que miran los evaluadores para poder definir el valor de la propuesta que postulan. Además, en esta 10G, y con esto ya voy cerrando, tenemos un nuevo enfoque, el enfoque de cambio climático. Van a poder ver cuando entren a la web que van a encontrar los concursos de la 10G y un botón para aquellos que además tengan una propuesta de valor enfocada en acción climática. Tenemos la misma cantidad de cupos para innovadores, para dinámicos, con la diferencia de que buscamos que tengan un enfoque que esté basado en cambio climático. ¿Qué son estos? Como pueden ver, y de repente esto ya me han escuchado decirlo en algún otro webinar, pero es importante, bosques y agriculturas sostenibles está primero no por casualidad, sino porque es lo que más impacto genera en nuestro país. El cambio de uso de los bosques que tenemos por otros usos. Entonces, esto es un enfoque prioritario importante. Energía limpia en manufactura, pero también en industrias, en vivienda, en transporte, energía a todo nivel. Edificaciones sostenibles, y no solo la edificación tal cual, sino todos los procesos constructivos necesarios para generar estas edificaciones o posterior a que se realizan las edificaciones. Pesca resiliente, uno de los sectores más vulnerables del Perú en términos de los efectos del cambio climático y por eso es que está aquí. Economía circular como un enfoque transversal para todos aquellos que tengan un modelo de negocio donde la economía circular sea su propuesta de valor diferencial aquello que hace que se catalice la innovación y por último, bienestar resiliente, también transversal y también enfocado muchísimo en lo que más nos va a afectar a nosotros como país frente al cambio climático que son todos los efectos que ya vemos que afectan nuestra biodiversidad y cómo a través de estos proyectos podemos generar capacidades, generar oportunidades, generar acceso a información que nos permita tener una mejor respuesta a los efectos que ya estamos viviendo y que muchos de ustedes conocen, todo lo que está pasando con las inundaciones, con sequías, con los eventos climáticos extremos, entonces de ahí va bienestar resiliente. En general buscamos que los resultados específicos de estas startups tengan todo lo anterior más esta nueva visión y por eso también hay criterios de evaluación específicos. Uno, el potencial de impacto de descarbonización o resiliencia que tengan, es decir, cómo la startup y lo que ustedes están haciendo es sustancialmente distinto a lo que ya se hace ahora para esa acción al cambio climático y por último, enfoque de transición justa. cómo incluimos a todas las personas que son vulnerables a esa problemática que ustedes quieren atender para que nadie se quede fuera, para que todos podamos transicionar a esos sistemas más limpios y más justos. los procesos de selección son los que ven acá, ya lo conocen bien, estamos aquí reunidos porque existe la posibilidad de que las incubadoras respalden su postulación y con eso vayan de frente a comité o que puedan postular de manera independiente y pasen por el proceso de evaluación externa y luego a comité, que es la entrevista final. Pueden crear sus formularios hasta este 31 de octubre, les recomendamos que lo hagan antes, siempre con anticipación para que también puedan en los webinars que se vengan estar a la par y que los podamos ayudar con tiempo y lo pueden enviar hasta el 7 de noviembre. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Katy para poder empezar a conocer a nuestras incubadoras. Listo, muchas gracias a André. Mientras vamos esperando el cambio de PPT, como mencionó Andrea, trabajar con una incubadora es una gran ventaja, justo sacamos por ahí unas estadísticas, tienen 30% de chance de ganar si es que van con una incubadora y 6% si van de manera independiente. Entonces, ¿hay ventaja o no hay ventaja? Ustedes lo decidirán y también la fecha importante es el 31 de octubre antes de irnos a celebrar lo que decían celebrar. Ustedes deciden si el día de la canción criolla o Halloween, por favor, creen su formulario. ¿Cuántos tienen creado su formulario? Ahí está. Allá hay uno. Muy bien, un punto más, un punto más. Sí, les pedimos que eso es súper importante y también aquellos que tengan el formulario creado, nuestro sistema, reciben el mailing de manera más adelantada de cuándo son nuestros talleres. entonces sí es importante que los vayan creando, que se vayan familiarizando con el formato. Vanessa, ¿vanesa, me confirmas? La PPT de Elba. Listo. Entonces, antes de empezar, también queremos darle las gracias a quienes nos han recibido el día de hoy en este primer reencuentro presencial que tanto añoramos y estamos en Seed Space y nos van a contar un poquito de Seed Space antes de empezar. De verdad, muchas gracias por tenernos aquí y está aquí con nosotros Elba Flores. Gracias, Elba. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar tenemos aforo lleno, de hecho, algunos probablemente me han visto en el primer piso, ahí ayudando a que todos pasen. Nada, bueno, en primer lugar darles la bienvenida a Seed Space probablemente. ¿Quiénes por aquí pueden levantar la mano? Ya han venido anteriormente aquí. A ver, tenemos por aquí Hernando estuvo, de hecho, también Marilia estuvo en un reverse pitch con nosotros por allá. Bueno, creo que un 20, 30 por ciento, ¿no? Para los que no han venido y de igual forma también para comentarles un poco más de lo que estamos haciendo este año y de igual forma poder unir esfuerzos así como en el evento del día de hoy junto con Proinnovate para seguir fomentando el emprendimiento en el país estamos nosotros desarrollando diferentes actividades y también para los que por primera vez vienen a Seed Space normalmente o comúnmente diríamos que somos un co-working, que somos un espacio de trabajo, sin embargo, albergamos más de 150 empresas, más de 800 personas o miembros dentro de todos los tres co-workings y lo que buscamos sobre todo es generar una comunidad con este enfoque en emprendimiento, en innovación y sobre todo en generar estas experiencias memorables para cada una de las empresas o cada uno de los negocios que se encuentren aquí y no solamente para nuestros miembros sino como ven también para el público en general y por eso sumamos esfuerzos en esta oportunidad con Proinnovate. ¿Bien? Entonces, si me apoyas Vanessa con la siguiente por favor. Muy bien. Bueno, aquí para contarles súper rapidito, Seed Space en realidad como les decía es una comunidad en base a ello nosotros veníamos como pensando y diciendo ¿qué hacemos? Porque ok, le das la oficina, le das, no sé, el té, el café, vienen a reunirse, tienen salitas, tienen esto, lo otro pero tenemos empresas que tienen el potencial de generar negocios o el potencial de generar oportunidades entre ellas. Entonces, decidimos trabajar estos cinco pilares sobre todo este año y de hecho lo vamos a potenciar para el próximo así que si ustedes consideran que pueden calzar en alguno de ellos no duden en ponerse en contacto conmigo me comentan cómo ustedes consideran que pueden sumar y nosotros súper bienvenidos de poder sentarnos a conversar y por ahí también generar ideas en conjunto. Entonces, tenemos aquí por un lado las conexiones que nosotros buscamos como les decía somos una comunidad bastante grande entonces buscamos siempre que las empresas se conozcan, se conecten y no solo entre las como les decía entre los miembros sino también con empresas del exterior de repente que pueden llegar y consideran que hay alguna oportunidad los conectamos y generan ahí diferentes sinergias. También tenemos la parte de educación en esta parte de educación lo que hacemos bastante es desarrollar programas de capacitación talleres tenemos de hecho también un podcast que se llama Sitcast si no lo han escuchado los invito ahí a que puedan entrar a Spotify y escucharlo tenemos también por otro lado las alianzas que esto es bastante fuerte en cuanto a conectar con empresas que no solamente pueden darle beneficios a nuestros members sino que también generan puentes entre organizaciones y puedan también por ese medio generar oportunidades por otro lado la hospitalidad que están las chicas en recepción siempre recibiéndonos y haciendo unas diferentes actividades para que todo se sienta como una familia y tenemos también un consultorio empresarial de más de 40 expertos que están alrededor del mundo que pueden brindar asesorías o mentorías esto sí es para nuestros members pero de igual forma desarrollamos también diferentes actividades abiertas para el público en general y para todos los emprendedores entonces ya con toda esta propuesta de valor trabajada pasamos a la siguiente por favor hemos desarrollado esta comunidad para que los conozcan un poquito en la sede de Miraflores que es la de acá tenemos también la de San Isidro en la del Surco que está en Patio Panorama la siguiente por favor y ya en estos cuatro años que hemos venido trabajando de hecho este año fue nuestro año número cuatro tenemos como les comentaba más de 800 miembros 150 empresas que nos acompañan los invito también a sumarse tenemos también hemos desarrollado más de 100 mentorías en general en todos estos cuatro años recorridos tenemos un NPS o un nivel de satisfacción del 95% y también nosotros podemos decir de que parte del impacto que hemos generado dentro de todo este recorrido es que hemos logrado más de 50 colaboraciones en eventos como el de día de hoy buscamos siempre tratar de enlazar empresas organizaciones de conectar incubadoras con aceleradoras con fondos de inversión con startups con MIPES etcétera es parte de la visión que compartimos bastante también hemos desarrollado más de 300 conexiones entre todas las empresas de la comunidad así que los invito a sumarse como les comentaba tenemos aquí el episodio o mejor dicho el canal de podcast que se llama Sitcast así que pueden buscarla en Spotify y ahí hemos entrevistado Larissa hemos entrevistado Domenica Obando etcétera entre otras startups y también tenemos más de 50 alianzas con diferentes empresas u organizaciones entonces todo esto es lo que ha ido logrando Seed Space y también los acompañamos a todos los emprendedores en todo su estadio bien entonces los invito también a seguirnos en redes en Facebook en Instagram en LinkedIn de hecho ahí también colocamos todos los eventos que desarrollamos para que ustedes puedan inscribirse puedan asistir y definitivamente queda abierta la oportunidad para que puedan también contactarnos para que puedan preguntar lo que ustedes consideren y seguir siempre sumando al ecosistema muy bien bueno muchas gracias y bueno ahora sí llegó el momento como les comenté en este evento se les suele llamar reverse pitch ahora los emprendedores toman el poder ustedes son los Shark Tank y van a poder poner nerviosos a los líderes de las incubadoras que tienen que presentar su propuesta de valor tienen que atraerlos para que postulen con ellos a Startup Perú y vamos a trabajar por grupos por paneles entonces vamos a invitar al primer panel tenemos a Vivian Arias de Scale por favor Vivian bienvenida pasa adelante por favor también tenemos a Margarita Mondragón de Startup Uni sí aplausos por favor para que tengan inactiva para poder hacer su pitch bien que están conociendo incluso los miembros del ecosistema recién se vienen a conocer aquí también tenemos a Oscar Mendoza de Cajamarca en Cuba bienvenido a Oscar bien saludo competencia cómo ven cómo se están mirando y finalmente es Marilia Montesinos de Startup UPC bienvenida Marilia bienvenida 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 protocolar cuál es el protocolo de hoy sí es que cada uno va a hacer un pitch de tres minutos vamos a solo trabajar con tres minutos no podemos hacer tres minutos un segundo tres minutos dos segundos y luego vamos a hacer una pregunta a todo el panel entonces los van a poder conocer por favor antes de empezar el pitch se presentan ustedes deciden pueden pararse para tomar el escenario y allá Vanessa va a presentar su PPT porque ya la tenemos precargada mi celular va a sonar tal vez un poco fuerte tal vez no sea agradable pero empezamos con Margarita con Vivian tenemos el orden con Vivian primero con Vivian y luego sigues tú Margarita luego con Oscar y luego con Marilia entonces a ver Margarita tienes el escenario ante ti donde deseas acomodarte por allá tenemos dos PPTs que mandaste que mandaste claro si no te preocupes entonces déjame empezar con el conteo yo creo que mejor me pongo por allá que estoy más cerca y Vivian el escenario es tuyo mejor por allá mejor por allá el parlante me dijo que mejor por allá listo Vivian en el Perú existen actualmente desafíos como en estos casos que son muy significativos en el aspecto ambiental y social miles de personas luchan contra la pobreza contra el acceso a una educación a una salud de calidad a problemas ambientales ya sea la contaminación o la desforestación entre otros y es aquí donde entra mucha importancia el tema de los emprendimientos que hoy en día tienen que buscar estas oportunidades de ofrecer soluciones ante estas problemáticas que presenta nuestro país que no solamente vean el aspecto económico sino que también tengan un impacto social positivo y también en el aspecto ambiental con ese bajo ese enfoque nace Scale una incubadora en el cual tiene como propósito sensibilizar y potenciar emprendimientos con triple impacto a lo largo de nuestra experiencia hemos podido impactar a startups en diferentes verticales en el cual hemos tenido mayor incidencia en lo que es educación tecnología y sostenibilidad nosotros como incubadora que ofrecemos ofrecemos programas como el de pre incubación en el cual validamos tu idea de negocio incubación en el cual tenemos el objetivo de que tu idea crezca y se tenga mantenga en el mercado tenemos nuestro programa Impact Startup Competition es un programa dirigido a jóvenes universitarios en el cual ayudamos a que puedan desarrollar su idea de negocios tenemos un alcance a nivel nacional hemos llegado a la costa cierra y selva del Perú y también a nivel de Latinoamérica tenemos nuestro programa Falling Walls Lab en el cual hemos traído en este año esta edición la primera edición en el cual promovemos startups a nivel de base tecnológica y a base científica también te ofrecemos conexiones de valor tenemos una red de mentores en el cual están comprometidos y apasionados en seguir apoyando a más emprendedores como ustedes tenemos una red de fondos de inversión en el cual pueden invertir en tu idea de negocio también te conectamos con empresas en el cual nosotros buscamos siempre como incubadora generar oportunidades para nuestros emprendedores ofrecemos servicios como hackathons consultorías diagnósticos y vinculación empresarial así como misiones tecnológicas recursos como PERS en herramientas tecnológicas Capital Semilla y próximamente tendremos nuestro espacio de coworking que también será a disposición de ustedes con todo lo mencionado gracias a nuestros programas desarrollados hemos podido impactar alrededor de más de 25.000 emprendedores más de 35 startups bajo nuestro portafolio que están dentro de las 365 startups que pertenecen a nuestros programas hemos formado una red de más de 50 mentores y hemos podido articular con más de 60 actores del ecosistema mi nombre es Vivian Arias coordinadora de proyectos de la incubadora SKAY y los invito a cada uno de ustedes que puedan ser parte de nuestra comunidad nosotros somos SKAY una incubadora de impacto muchas gracias muy bien Vivian exactamente tres minutos muy bien con SKAY ¿qué tal? va a practicar un aplauso para Vivian que está en tres minutos dejando la valla alta muy bien vamos a seguir con Startup Uni y Margarita y Margarita Mondragó bienvenida Margarita a ver ya está la PPT buenas tardes listo Margarita realmente impresionada con toda la cantidad de emprendedores que nos acompañan esta tarde soy Margarita Mondragó con el Startup Uni que es nuestra incubadora que nace en la Universidad Nacional de Ingeniería desde el millorretorado de investigación como podrán imaginar las etapas de pre-incubación prácticamente las desarrollamos desde diversos centros de investigación desde cada facultad entonces ya nosotros recuperamos recogemos la experiencia que los chicos desde pregrado van creciendo van aumentando y van yendo a competencias internacionales tremendas a las que van nuestros chicos desde Startup Uni nosotros tenemos emprendimientos de base tecnológica por cierto y lo que es más importante trabajamos con el apoyo de docentes de las diversas especialidades que según requerimiento de nuestras Startups podemos poner a su alcance para su servicio y atención la red de empresas Uni que nos apoya enormemente ahora estamos iniciando un programa de visitas a empresas porque primero nos interesa el cliente ¿qué problema tiene el cliente? ¿qué solución técnica podemos ofrecerle? tenemos entre las mentorías también al Hub de Innovación Minera que ya nos está apoyando con nuestros postulantes a probar a hacer el test de las propuestas tecnológicas que tienen con requerimientos de algunas minas según el tema que nos han alcanzado en fin nuestra experiencia es también somos parte del nodo centro de la red universitaria de la innovación que conformamos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Agraria de La Molina Margarita si puedes alejarte un poquito del parlante del parlante ok 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 si y esto nos ha permitido hacer esto que llama speed dating lo que significa juntar de pronto frente a un problema a personas startups grupos innovadores para solucionar un problema llegar a la propuesta y bueno siempre creciendo con toda la posibilidad de que después de conocerse en una primera reunión muy rápida donde se hacen propuestas y avances y en fin pueden llegar a más actividades inclusive lo que tanto nos gusta fortalecer el emprendimiento fortalecer la sinergia de los diversos emprendedores y quien sabe llegar a fortalecer esta reunión de dos tres más grupos para solucionar problemas más grandes en fin hay tanto que trabajar acá les hemos puesto la sinergia multidisciplinaria mentores locales e internacionales últimamente estamos con México Japón además de Corea más Canadá que nos estamos apoyando y a nuestros emprendedores nos estamos poniendo ya tanto de empresas de esos países porque no solamente nos interesa que se fortalejen en el mercado local sino también que lleguen al mercado internacional muchas gracias gracias Margarita también exacto tres minutos exacto perfecto planificado muchas gracias Margarita Startup Uni fue una de las primeras incubadoras en unirse a nuestra red y hoy vamos a presentar bueno hoy en este momento a Oscar Mendoza él es de Cajamarca en Cuba Oscar tú decides si sentados y acá solo que por favor no te acerques tanto al parlante para que no se haga eco y el escenario es tuyo Oscar bien muchísimas gracias un gusto estar en Lima como ustedes deducirán Cajamarca en Cuba es una incubadora de provincias y es una incubadora que está vinculada a la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y a Recursos SAC que es la empresa consultora a la cual represento y esta tiene una historia porque la Cámara de Comercio viene trabajando los temas de incubación desde hace muchos años pero se estableció una estrategia más orgánica de desarrollar los temas de emprendimiento y es que a Cajamarca en Cuba no solamente le interesa desarrollar ideas de negocio o acelerarla sino lo principal interesa es que puedan conseguir inversionistas y en ese sentido nuestro target de mercado son cinco puertas importantes la primera que son aquellos emprendedores individuales o asociados que tienen una idea que puede ser innovadora pero no saben cómo desarrollarla y nosotros buscamos acompañar ese proceso lo segundo son aquellas empresas o personas de manera individual o colectiva que tienen una idea que ya han validado o que tienen una experiencia comercial y que interesan acelerar ese aceleramiento puede ser para alcanzar escala puede ser nacional o puede ser internacional la tercera son empresas con un modelo de negocio validado lo que acá se conoce como emprendimientos dinámicos y que lo que buscamos nuevamente es darle escalamiento para poder conseguir un financiador que pueda hacer realidad esta idea la cuarta puerta son emprendedores empresarios o empresas que tienen excedentes de fondos y que quieren formarse justamente en la estrategia de acompañar estos emprendimientos o innovadores o dinámicos con capital y que necesitan evidentemente la confianza de una incubadora para poder presentarlos y entender y la quinta que es la formación de docentes universitarios empresarios o consultores en el proceso de mentoría son los cinco segmentos de mercado a los que nos dirigimos y la razón por la cual estoy acá y quiero invitarles justamente es porque en el proceso nuestro está la postulación al programa Proignovate evidentemente en las líneas que ha explicado Andrea pero también está el proceso de generar la idea desde cero y que poder acompañarlos y nosotros tenemos este año una rueda de inversiones donde estamos presentando justamente aquellos emprendimientos dinámicos con los que venimos trabajando hace un año ya los inversionistas están convocados hay un fondo de inversiones de Venture Capital Latinoamericano que está unido a nosotros es decir muy al margen del proceso que puedas escoger con nosotros o Proignovate nuestro objetivo es llevarte a una rueda de inversiones y que puedas conseguir el capital para hacer realidad tu proceso sea con el Proignovate para que consigas la validación o las fases que te faltan o con nosotros directamente para poder preparar esto y hay una segunda rueda que es el próximo año en el mes de abril que es con aquellos que estamos empezando el acompañamiento en esta fecha es decir la ventaja que te damos además de postular al Proignovate y agarrarte dos etapas es que también te vamos a presentar a los inversionistas con las reglas que ellos quieren y con las prioridades que ellos tienen muchísimas gracias listo muchísimas gracias Oscar para los que tengan dudas pueden trabajar desde Lima con una universidad de Caja con la incubadora de Cajamarca sí no hay problema dice así que las distancias en realidad estamos a un clic de distancia y finalmente Marilia Montesinos de Startup UPC por favor Marilia si va por acá entonces yo por más acá hola que tal buenas tardes con todos yo soy Marilia coordinadora de Startup UPC gracias por venir e interesarse trabajar con nosotros Startup UPC es la aceleradora del UPC como bien dice su nombre nosotros tenemos tres programas tenemos aceleración idea feedback y pronto un company builder normalmente trabajamos con los alumnos pero tenemos este proceso de aceleración que es justamente para los emprendimientos externos nosotros buscamos equipos de emprendedores que se encuentren con MVP estén ya con tracción pero que tengan miras de abrir operaciones fuera de Perú es una mira no inmediata sino lejana ¿por qué? porque al pasar por nuestro proceso de acompañamiento que dura cuatro meses que lo trabajamos de manera personalizada ningún emprendimiento es igual cada uno va a necesitar diferentes cosas nuestro objetivo es de que habran operaciones en otro país y eso se ve dentro de esos cuatro meses dentro de este proceso de aceleración ustedes tienen diferentes beneficios tienen mentorías trabajamos con una red de mentores son aproximadamente casi 30 mentores que están en diferentes emprendimientos a veces si son especialistas de Creana o este Barbayan Vitex juntos entre otras otras empresas que los acompañan de acuerdo a lo que el emprendedor necesita nuestro proceso de aceleración es on demand el emprendedor es quien solicita el apoyo con una con un apoyo nuestro donde decimos puedes juntarte con tal mentor o puedes trabajar con tal mentor que te va a ayudar en las falencias que tengan los emprendedores tenemos el apoyo administrativo técnico para Startup Perú los preparamos también para Startup Perú en llenar el formulario los preparamos para el pitch que van a presentar en la última etapa y finalmente contactos comerciales como les decía todo es un acompañamiento personalizado pero finalmente con la mira de que puedan abrir operaciones fuera del país nuestros otros programas es el de Soft Landing que también si pasan por el proceso de aceleración que tenemos viajamos a México un grupo de emprendimientos para poder evaluar e investigar el mercado mexicano que es el primero que apuntamos después el colombiano para que puedan abrir operaciones ahí en un próximo haciendo contactos allá y eso es Startup Perú espero que puedan buscar muchas gracias Maritia te dejo con el micrófono porque vamos a hacer una pregunta que van a tener que contestar cada uno de ustedes también van a tener un minuto no les voy a poner una alarma ya tan llamativa pero les pido que por ahí midan su tiempo hemos escuchado distintas propuestas con diferentes localidades algunas son universidades otras privadas pero quiero preguntarles ustedes que acompañan a estos emprendimientos que postulan al concurso Startup Perú ¿por qué creen que es importante que la incubadora que ustedes dirigen o en la que trabajan acompañen a los emprendedores a ejecutar este capital semilla estos recursos no reembolsables? empezamos por ti Marilia repito la pregunta ¿por qué creen que es importante que la incubadora acompaña a los emprendedores en la ejecución del capital semilla? porque ustedes los acompañan esos 12 meses hasta que no se termine de ejecutar no terminan de estar al lado de los emprendedores creo que el el mayor valor que una incubadora cerradora les puede dar es este acompañamiento técnico al mejorar sus modelos de negocio creo que todos tenemos también mentores que van más allá del capital semilla el capital semilla de hecho les va a llevar un paso siguiente en el emprendimiento pero cuando van con un incubador una aceleradora tienen mucho más que eso tienen asesorías tienen mentorías y bueno en nuestro caso nos involucramos muchísimo con los emprendedores entonces nos volvemos un brazo más de ustedes ayudándolos a la toma de decisiones estratégicas en el caso de la ejecución de los fondos y también en el crecimiento de sus emprendimientos listo muchas gracias Marilia seguimos con Oscar bien suscribiendo lo que ha dicho mi colega un tema también importante y ese es un poco el compromiso que se tiene con Cajamarca en Cuba es que el acompañamiento no solamente es durante el proyecto la visión estratégica que la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca le ha dado a Cajamarca en Cuba como la unidad de negocios que tiene es que queremos que las empresas se aceleren se asienten en el mercado y sean una oportunidad de generar inversión y empleo formal para el país es decir nuestro seguimiento no solamente es el compromiso por la parte del proyecto sino también es el compromiso por la parte de implementación de esas ideas ya de ejecución del plan de negocios y por ello ese es un tema muy importante y es por eso que también tenemos la contraparte que somos inversionistas y los inversionistas se nos han acercado a nosotros porque quieren también tener una formación de proyectos y de innovadores y de emprendimientos que puedan recibir justamente ese acompañamiento y ayudarlos a ellos también durante la fase de inversión listo muchas gracias Oscar la misma pregunta para ti Vivian si bueno en mi caso podría comentar bueno desde en base a lo que he investigado y también por los testimonios de emprendedores que he escuchado bueno aquí en Perú bueno se caracteriza por ser un país emprendedor entonces muchas ideas nacen y en el camino lo van desarrollando pero va a haber un momento en donde generalmente por lo que he escuchado estos emprendedores empiezan a estancar se les presenta desafíos obstáculos puede ser por diversos factores quizás por la falta de experiencia en unos temas en cual está vinculado a su proyecto puede ser también por el tema de la consolidación o la formación de un buen equipo que un equipo también es muy importante el tema quizás no saben muy bien cómo gestionar sus recursos el tema del financiamiento etcétera y qué mejor que una incubadora que está preparada que tiene ya toda la experiencia ya trabajando entonces qué mejor que ella pueda compartir toda la experiencia ese apoyo ese seguimiento y cualquier bueno en nuestro caso como incubadora si nos hemos apoyado emprendedores y esos emprendedores siempre están ahí con sus consultas dudas y estamos ahí siempre asistiendolos entonces creo que en una incubadora ese soporte es aliado para que puedas ejecutar en este caso tu fondo listo muchas gracias Vivian y finalmente Margarita cuéntanos recojo todo lo que dijeron pero sí debo decirles que por nuestra experiencia recibimos solicitudes pedidos de las empresas las empresas nos dicen mira tenemos este problema las exportaciones están creciendo tenemos este otro asunto que la cadena de frío que la automatización que a nuestros trabajadores les duele agacharse para recoger las cajas que se yo que soluciones nos dan están los emprendimientos están las soluciones tecnológicas que podemos ofrecer pero lo que es más importante también les decimos a nuestros incubados a nuestros chicos a nuestros jóvenes empresarios ya el Perú necesita el Perú les da estos fondos los contribuyentes peruanos están pagando estas posibilidades de financiamiento que ustedes reciben no es gratis el Perú necesita empleo el Perú necesita fondos el Perú necesita impuestos que se paguen necesita de la formalización y las empresas pues requieren requieren del apoyo tecnológico que hoy día la competitividad internacional les exige y por eso pues también nos ayudamos a ir a pisar a mirar afuera que está pasando y es lo que hacemos listo muchas gracias Margarita muchas gracias Marilia muchas gracias Vivian muchas gracias Oscar por estar aquí por ser parte de este primer panel un gran aplauso para ellos por favor podrán conversar con ellos terminando el evento ya saben recuerdan las caras pero igual por si no lo sabían en cada web del concurso tenemos un Excel en donde podrán ver los planes de trabajo a donde deben escribir que deben mandar para ser considerados en los procesos de selección de las incubadoras entonces si no llegan a obtener el contacto no se preocupen y vamos con el siguiente panel otro bloque ahora con 5 incubadoras que ustedes podrán conocer vamos a invitar por favor a Laura Tellez de Lexun PUC bienvenida Laura voy a llamar desde el final hacia el inicio por favor luego invitamos a Sebastián Rubio de Z Sports Sebastián aquí está bienvenido Sebastián por favor al lado de Laura luego tenemos Hernando Zúrita de Nuevo Lima bienvenido Hernando Juan Zamata de Jaco Emprende de Unza desde el equipo ha venido Juan con su brand de Nuevo Lima sin colera y Solange Ruiz de 1551 ah ya está Lange a ver si un caballero me ayuda tenemos unas sillitas atrás así que si pueden traer unita muy bien Sebastián gracias ahí nos vamos a acomodar entonces la dinámica es la misma si pueden mantener el orden más cerca hacia mi Solange Nuevo Juan Hernando Sebastián y Laura creo que no debí llamar al revés error mío lo siento pero vemos también como las incubadoras solucionan los problemas también son humanos muy bien repito el orden de los alumnos Solange Juan Hernando Sebastián y Laura listo entonces este es el orden de la exposición nuevamente son tres minutos y luego una pregunta que tendrán que responder todos ahora tenemos a cinco incubadoras entonces ya saben si quieren sentados si quieren se paran pero no tan cerca del parlante y por allá también están nuestros amigos en Facebook en las redes de Startup Perú también pueden compartir el link a los que no llegaron o a sus familias o a sus papás por favor para que los saluden entonces bienvenidas Solange muchas buenas noches con todos listo tenemos la PPT y yo voy a contar tú estás en tu escenario ok bueno ya me presentaron mi nombre es Solange Luis soy parte del equipo de Encuadora 1551 la Encuadora de la San Marcos como la conocemos 1551 es una Encuadora agnóstica pero igual nos enfocamos en los rubros de salud agroindustria alimentaria educación e industrias creativas porque sabemos que el Perú es diversidad y que el impacto social que podemos generar con emprendimientos es importante así que esos son nuestros rubros en los que nos enfocamos nosotros hemos comenzado desde 2015 con el apoyo del Ministerio de Producción en 2017 se fundó el 12 de mayo la incubadora formalmente en la universidad y a partir de ahí hemos estado teniendo programas tanto para preincubación como incubación y también viendo programas donde los emprendimientos pueden tener rondas de inversión algo enfocándonos viendo el tema de la pandemia en 2020 hemos tenido pues este tema de que nadie podía salir pero igual hemos desarrollado programas los programas de forma virtual y hemos logrado captar estos emprendimientos que han tenido dudas con respecto a si la idea que tenían era factible o no desde los programas de iTalent iVentures iGrowth y el iProject bueno aquí mejor no un poquito no contármeme tanto el audio pero este tenemos los cuatro nuestra ruta de los emprendedores iniciamos con el iTalent que son ideas de negocio que pueden ayudar a no solamente en tema de tecnología sino también todos los rubros que hemos mencionado anteriormente en el preincubación está en el iProject y el spin-off sabemos que hay emprendimientos que tienen ya el prototipo entonces que quieren desarrollarlo y llegar a un mercado más nuevo podemos ver desde el iProject y en el caso del spin-off son proyectos de investigación que vienen de la universidad y que pueden desarrollar un nuevo mercado o vender esta idea a un nuevo mercado que no se ha contemplado anteriormente tenemos el programa de incubación que es el iVentures ya cuando es el emprendimiento tiene ventas o está queriendo generar primeras ventas y en el caso de aceleración del iGrowth que ya es cuando vemos estos programas de ronda y de inversión con empresas tanto nacionales como internacionales tenemos nuestros aliados acá tanto nacionales como internacionales empresas entidades públicas que pueden ayudar a los emprendimientos a poder sacar esta idea del mercado o desarrollarla de mejor para poder encontrar ese problema que quieren solucionar y tenemos nuestra red de mentores internacionales e internacionales que siempre han apoyado y soportado toda la idea del proyecto de los emprendedores tenemos en todo el programa de la ruta del emprendedor talleres mentorías networking connections asesoramiento que nos permiten a ellos poder llegar a un mercado mucho más amplio entonces hasta el momento eso es todo lo que hemos podido recabar y muchas gracias por su atención muchas gracias a la exposición a ver si por favor le brindas el micro a Juan Zamata Juan a ver si mientras el equipo de producción va ya está listo Juan cuando quieras muy buenas noches con todos es un honor estar acá en este talento humano que ya nos acompaña según lo decía Andrés Oppenheimer que América Latina y especialmente son países emprendedores mi nombre es Juan Zamata coordinador de Jacob Emprende Unza de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en realidad nosotros apostamos por estos cinco ejes sin embargo en el tema de creatividad ahí podemos comentarle que nuestra universidad está en el top 5 de las investigaciones publicadas en base de Scopus que son 6 y tenemos ahí investigaciones que tienen potencial de mercado y también el acompañamiento de nuestros mentores investigadores que al fin de cuentas hemos formado esta red conjuntamente con el empresariado arequipeño en segundo lugar el tema de investigación apostamos por investigación porque la investigación nos va a dar la base de variación científica de las propuestas y esa variación científica con potencial de mercado podemos llegar fácilmente a variarlo contamos con laboratorios en la UNSA prácticamente financiado por el campo minero que ostenta Arequipa y obviamente por ahí también tenemos muchos convenios y uno de ellos es COICA hace poco Margarida lo mencionó hemos equipado hace un mes tres laboratorios impresionantes para el tema de base científica tecnológica uno de ellos es el IoT el otro es de realidad virtual y aumentada y el otro es de Redis entonces eso nos va a dar potencialidad para poder validar los emprendimientos de base científica tecnológica por otro lado nosotros el modelo que hemos encaminado se ha traccionado desde el momento que iniciamos nuestras labores es notorio que la débil cultura emprendedora en el país es muy muy se puede decir baja sin embargo con el talento y participación de todos los actores especialmente la interrelación universitaria empresa hemos podido modelar esta ruta emprendedora y obviamente esto nos va a conllevar a que tengamos en Arequipa muy pronto funcionando el parque científico tecnológico y ese va a ser el soporte justamente de las universidades de empresa y de la asistencia tecnológica para hacer la innovación abierta y consolidar las spin-offs finalmente los acompañamientos nosotros hemos logrado fortalecer la red de mentores tenemos 50 mentores la red de speakers que es fundamental para los programas y la red de evaluadores que nos van a permitir tener a los equipos preparados y que entren en una buena contienda no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional en el tema de escalamiento es notorio justo hoy día me vengo de México de una red de Universidad Perú con la Universidad de Murcia y hemos consolidado muchos aliados para poder consolidar este tema de acompañamiento hace poco hemos estado en Chile también con la ruta minera también hemos estado en Colombia con la ruta N con Rockstar y eso nos consolida formando esta red de mentores y de evaluadores que van a dar soporte muchas gracias muchas gracias Juan por estar en la ruta y ahora tenemos en el escenario a Hernando Zurita del Nova Unima listo cuando quieras Hernando dale que tal buenas noches con todos es un gusto estar acá siempre me gusta empezar agradeciendo que hayan venido físicamente a este evento que estén acá y es un paso adelante que están interesados en presentarse y realmente es una buena señal para las incubadoras ver que están interesados en conocernos presencialmente para empezar soy Hernando Zurita soy director del centro de emprendimiento de la Universidad de Lima más conocido con la marca Innovo Lima esto no es un pitch no, no he preparado un pitch para tratar de convencerlos sino contarles algunos hechos puntuales facts de cosas que hacemos y datos que nos respaldan un poco como emprendimiento lo primero que quería decirles es como nosotros representamos a la Universidad de Lima los que han pasado por Javier Prado ahora han visto la transformación de la Universidad de Lima en los últimos dos años como yo le digo a los alumnos de colegio que van a entrar a la Universidad de Lima este es el mejor momento para estar relacionado con la universidad de algún modo y si quieren estar relacionados por la universidad por el lado de emprendimiento ese es el camino para poder entrar nosotros por el lado de incubación pre-incubación co-working todos los servicios que han escuchado que todos van a comentar y hacer un poquito más de feste si tienen una cosa u otra todos lo damos no hay mucha diferencia en cuanto lo van a comentar pero si hay cosas que ustedes necesitan que nosotros les podemos dar y ya depende de ustedes que puedan encontrar algo puntual que quieran sobre nosotros primero es acceso el Perú y como todos los países se mueve con conexiones puentes contactos nosotros tenemos gracias a nuestra extensa red de graduados de la Universidad de Lima posicionadas en la gran mayoría de empresas un contacto muy directo y les digo ejemplos rápidos nuestro ganador del año pasado que está ahorita en Startup Perú Building que es Startup de Construcción necesitan contacto en Cosapi Universidad de Lima contacto hecho y reunión funciona así ganador 2021 en Logística gerente general de Serpost Universidad de Lima reunión se va para adelante y acompañamos en cada cosa muy parecida como en toda la UPC en programas personalizados porque generalmente algo que sea amplio para todos es muy difícil cada uno tiene una diferente especialidad diferente rubro diferente estadio entonces lo que hacemos es acompañarlo personalizadamente en lo que necesiten ejemplos puntuales por ejemplo parte de nuestro portafolio ahorita es cambia del último Startup 9G necesitan acompañamiento para la postulación de Crealo del grupo Credit Corp y ahorita salieron dentro de los 10 seleccionados a su programa para recibir inversión ellos necesitan coworking disponible al día inmediato pueden venir a la universidad a tener su coworking libre disponible entonces ya depende de cada emprendedor emprendimiento lo que necesiten nosotros podemos tratar de ayudarlos lo máximo posible y que mejor que datos para poder respaldar un poco lo que estoy diciendo nosotros de hecho nos hemos enganchado recién con Startup Perú desde esta última generación es la segunda generación que estamos participando activamente pero rápidamente hemos tenido un buen número 8 fueron nuestros en la última 9G en el ranking de 100 Startup de Forbes el año pasado teníamos 11 de 100 este año hemos tenido 21 de 100 entonces estamos creciendo y tratando de acoplarnos al mercado rápidamente y también si siguen en LinkedIn podemos ver todas las actividades que estamos realizando ahí ya salió el ranking de MIT de los emprendedores más reconocidos menos de 35 Bania Rivero Price Lab ganadora nuestra 2022 ha sido seleccionada ahí igual que Rodrigo Coquiz los invito a conocernos muchas gracias gracias Hernando muy bien muy bien ha traído sus fans Hernando por ahí seguimos con Sebastián Rubio de Z Sports sentado como decían ¿estás listo para transformar el deporte? ¿estás listo para dar el siguiente paso con tu Startup? es momento de ser parte de Emprendedores de América Generación 4 desde Z Sports Lab venimos creando una comunidad colaborativa dentro del ecosistema deportivo de Latinoamérica es así que lanzamos nuestra cuarta convocatoria Emprendedores de América los postulantes podrán formar parte de la segunda edición del mapa de Startups Deportivas el cual le dará mayor visibilidad a su proyecto a nivel regional los ganadores tendrán conexión directa con líderes de la industria deportiva mentores socios y posibles inversores de la industria regional para llevar tu Startup a otro nivel un programa valorizado en más de 20 mil dólares más de 15 horas de asesoría con nuestros mentores nacionales e internacionales más de 32 horas de Workshops y pruebas de implementación posibilidad de probar tu proyecto en propiedades deportivas buscamos equipos que trabajen dentro de las verticales dentro de la cancha fuera de la cancha bienestar eSports fútbol femenino nuestros ganadores de la generación 1, 2 y 3 ya entregan soluciones al mercado en el ámbito de los eSports apuestas deportivas educación retail fútbol amateur y Sportech si buscas contribuir al ecosistema y cuentas con ideas innovadoras que le den valor este es el momento postula ahora únete a la evolución del deporte eSports Lab tenemos proyectos en retail educación etcétera etcétera no voy a hablar mucho del programa creo que ha estado bastante claro los socios que tenemos los recursos las asesorías los mentores sí especificar que damos mucha visibilidad a las startups con los media partners que tenemos con el censo el mapa de esporte que hacemos cada año y con los viajes de estudio y startups que hacemos hemos regresado hace dos semanas de Monterrey de México y nos vamos en dos semanas a Santiago de Chile los resultados creo que nos avalan en tres años más de 250 pastulaciones 15 startups incubadas en nuestras tres generaciones de ocho nacionalidades y dos acompañamientos nuestra misión es acortar la brecha entre el deporte y la tecnología y la inserción laboral seguimos trabajando con estas startups post incubación actualmente Perina lidera la incubadora y ella fue miembro de la primera generación así que los invitamos a participar de Emprendedores de América 4 los invitamos a que nos elijan para para acompañarnos en las diferentes postulaciones y concurso de Startup Perú muchas gracias una forma innovadora de hacer un pitch y finalmente en este bloque tenemos a Laura Tellez de Nexon PUC bueno buenas tardes para todos buenas noches ya vengo de Nexon la incubadora de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y pues bueno vengo a contarles hoy un poquito de lo que hacemos tenemos programas que van desde la pre incubación desde el apoyo a esos emprendedores que tienen una idea y la quieren convertir en un negocio con alto impacto y alto potencial también tenemos algunos programas de innovación abierta donde conectamos a startups con grandes empresas y multinacionales y también tenemos nuestro programa de incubación que es un programa anual donde incubamos a los emprendedores los ayudamos a identificar por medio de un diagnóstico cuáles son sus retos y sus oportunidades y los ayudamos a solucionarlos en un corto plazo con el enfoque que consigan inversión pública-privada capital-semilla o pues venture capital en el periodo aproximadamente de un año ahora hoy vengo a hablarles del por qué deberíamos acompañarlos en el proceso de Startup Perú y en cuanto a esto quiero contarles que hemos acompañado tres generaciones vamos para la cuarta de emprendedores de Startup Perú donde ya tenemos aproximadamente 24 que han cerrado su proceso de manera exitosa y sin problemas y esto ha sido gracias a nuestro acompañamiento ya que tenemos un programa desarrollado especialmente para estos emprendedores donde les tenemos un profesional que les brinda el soporte y el acompañamiento en el área técnica pero también tenemos un profesional que les brinda el soporte en el área financiera estos profesionales están atendiendo las necesidades de los emprendedores día a día y les dan una solución y una pronta respuesta a sus necesidades en caso de que tengan un problema con el sistema en línea que necesiten algún requerimiento bastante específico ahí estamos nosotros para soportarlos además tienen acceso a nuestro hub de innovación y a nuestro coworking donde en caso de que necesiten alguna oficina o que necesiten un espacio para trabajar vamos a tener nuestro coworking abierto para todos ustedes Nexum claramente es su casa al iniciar el proceso siempre hacemos un diagnóstico sobre el proyecto porque nosotros queremos que con estos fondos realmente ustedes escalen sus proyectos que realmente este dinero les sirva para que ustedes pasen los que vienen a innovadores que pasen de innovadores a dinámicos y por eso hacemos un diagnóstico 360 donde identificamos cuáles son los retos y oportunidades y les brindamos un plan de trabajo para que ustedes al finalizar el periodo logren pues superar todos estos retos tenemos reuniones de seguimiento con ustedes de manera quincenal lo que brinda una atención bastante personalizada y rápida a sus atenciones tenemos claramente una red de contactos y de aliados comerciales que los van a apoyar muchísimo y pues bueno me quedé corta gracias muy bien muy contento ahora que haces el micrófono pues vamos a hacer la pregunta para finalizar esta ronda y ya saben que trabajamos con startups que son emprendimientos que utilizan innovación para poder seguir adelante y la pregunta sería de qué manera la incubadora o aceleradora potencia el emprendimiento innovador empezamos con Laura repito la pregunta por si acaso de qué manera la incubadora potencia el emprendimiento innovador bueno la incubadora potencia el emprendimiento ya que viene de un área de formación de emprendedores donde lo que hacemos es realmente brindarles las herramientas para que ustedes desarrollen negocios innovadores de alto impacto en este momento estamos muy enfocados en que desarrollen tecnologías que estos negocios que vienen del rubro tradicional logren un escalamiento que los lleve a conquistar mercados internacionales y pues a nivel regional entonces creo que la incubadora con sus alianzas y con su formación logra apoyar muchísimo a los emprendedores muchas gracias la hora la misma pregunta para ti sebastián como apoyas recojo lo que dijo la hora al final o al comienzo nosotros también tenemos desde hace 10 años programas semilleros diplomados de gestión deportiva de marketing y patrocinio innovación en el deporte donde vamos alimentando o evangelizando ese carácter innovador pero ya en las convocatorias o en los programas creo que como todos tenemos una serie de filtros para elegirlos dentro del pitch day o el demo day y quizás el factor más importante para ser innovadores es que utilizamos a nuestros socios o propiedades deportivas para que plasmen la problemática que tienen y los innovadores o los emprendimientos puedan presentar soluciones Tigres de México Legado Santiago 2023 la municipalidad las federaciones normalmente nos juntamos con ellos recurrentemente y nos plasman las problemáticas que tienen y en ese sentido buscamos soluciones que pueden tener tecnología pero sobre todo ser innovador Listo Sebastián muchas gracias Fernando Bueno desde mi punto de vista la mejor manera de ser innovador académicamente es lo opuesto es irse a lo más riesgoso por ende mientras más riesgoso estadísticamente hay más chances de fallar como saben todo estadística de emprendedor y quien invierte la estadística es muy negativa 9-10 es la falla entonces lo más probable es que acá todos nos equivoquemos todo nos vaya mal como emprendedores como inversionistas entonces la manera de potenciar la innovación y reducir el riesgo es que alguien te acompañe a decirte académicamente qué pasos tienes que tomar donde no fallar y tratar de que cuando te equivoques sea lo menos posible Listo muchas gracias Hernando Juan recogiendo recogiendo todas las apreciaciones de mis colegas realmente son todas relevantes sin embargo podemos acotar de que gran parte de la solución de los problemas está en la investigación la investigación es el motor de la búsqueda de la solución de los problemas en este caso nosotros buscamos la tesis del negocio esa tesis del negocio que tenemos que validarla con una investigación no necesariamente aplicada puede ser una investigación básica inclusive formativa recordemos que muchos de aquí venimos de la academia y el coro de la academia es generar conocimiento y ese conocimiento de los negocios como que en la universidad y en las áreas correspondientes aledañas no se toma en cuenta habría que tomar en cuenta esta idea potencial y de ahí construir la idea del negocio basada en tesis del negocio validación del tesis del negocio para poder hacer ese profit ¿no? de llegar al mercado Listo Juan Bueno interesante la respuesta de mis compañeros y bueno desde el punto de vista incubadora 1551 es importante saber también el por qué el emprendedor escogió el proyecto siempre valemos el tema de escuchar al emprendedor primero ver por qué escogió el problema que ha hallado como como proyecto para desarrollar y en vez de en ese paso ver el acompañamiento para dar la solución más idónea que le pueda ayudar a llegar a un mejor mercado y llegar de mejor manera al cliente al cual ellos quieren vender su producto o su idea de negocio entonces tanto desde la investigación como desde la idea del emprendedor es importante ver cuál es el objetivo que tiene el emprendimiento y esta investigación para llegar a este mercado y poder acompañar a lo largo de ese proceso con todo el tema como se había comentado en la presentación talleres mentorías en el working ver conexiones y asesoramiento a través de nuestros mentores tanto nacionales como internacionales y bueno eso nos respalda para saber que hasta el momento hemos tenido 248 emprendedores o equipos emprendedores que nos han acompañado desde la fundación del emprendimiento y hemos alcanzado cerca de 2 millones de soles para estos emprendimientos y el desarrollo de su proyecto entonces pienso que en todo este soporte el acompañamiento desde el inicio hasta el final incluso para llegar a las rondas de inversión es importante y este nada los invito a poder conocer la incubadora y todos los espacios que tenemos para los emprendedores seguidores listo muchas gracias María otro fuerte aplauso por favor a los 5 panelistas que tenemos aquí muchas gracias por estar aquí los invitamos por favor a seguir viendo el panel bastante interesante ahora propuestas distintas y bueno nos falta un panel ya saben recuerdan las caritas de panelistas y vamos a presentar el bloque final vamos a invitar a Pamela Rojas de Incubagraria esta vez voy a llamar en orden de exposición por favor ya saben empezando por la pantalla está Pamela y seguimos con Patricia Calderón de Usil Ventures muy bien bienvenida Patricia Gonzalo Alerde de Biuncuba de la Universidad Peruana Cayetana Heredia Michael Phillips de Emprende UPE por favor fíjate el orden y Alex Zapata de HACUDEP también viene por allá listo sí por favor en orden al final se saluda muy bien amigos y rivales amigos ¿cómo será? no todos somos amigos y bien están compitiendo por los emprendedores en realidad el Perú es un ecosistema que se está desarrollando en que en realidad necesita colaboración necesita que las incubadoras trabajen juntas a veces también se pasan emprendedores entre uno otra vez ¿verdad? no es malo bueno yo hablo porque yo también he trabajado en incubadora pero entonces ustedes hagan su elección no es que haya una mejor que otra es igual que un match nosotros le llamamos el match el trabajo con incubadoras con las que ustedes trabajan mejor con las que en este momento de su emprendimiento puedan ver que les pueden ayudar van a trabajar pero más adelante quién sabe entonces Pamela te doy el pase ya sabes no tan cerca al parlante y tienes tres minutos dale ok buenas noches con todos soy Pamela Rojas de Incubagraria la incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria La Molina y para poder explicar un poco de lo que hacemos me gustaría resumirlo en cinco puntos clave la primera nuestra especialización nosotros tras siete años ya de operación de iniciar nuestras operaciones nos hemos especializado en la generación y promoción de con negocios emprendimientos de triple impacto que son amigables con la biodiversidad esto lo hemos implementado en nuevos módulos en nuestros programas tanto de incubación y próximamente en nuestros programas de post incubación como son teoría del cambio gestión y medición de métricas de impacto preparación para recibir financiamiento verde específicamente y por otro lado el segundo punto es mediante la infraestructura creemos muy importante brindar espacios de co-creación para los emprendedores para que ellos puedan implementar nuevas tecnologías por lo que hemos abierto nuestro laboratorio de prototipado el cual tiene tres nodos ciencia de datos transformación de alimentos y prototipado como el nombre del laboratorio ya se ha inaugurado este año y hemos logrado tener programas piloto en donde hemos incentivado las investigaciones ir al siguiente paso a lo que viene a ser la transferencia comercial y como sabemos que es una necesidad existente entre empresa emprendimiento y academia vincularse es que la universidad el próximo año va a abrir su parque de tecnología e innovación para el agro y es donde la incubadora entra como componente clave para poder justamente vincular y hacer innovación abierta en lo que se quería tanto a través también de la aceleradora de empresas un hub de innovación del sector agrícola como tercer punto tenemos como 49 mentores que conforman nuestra red en distintos aspectos esenciales del modelo de negocio y esto ha podido verse reflejado en los resultados que tenemos que vienen a ser 37 empresas y emprendimientos en nuestro portafolio si bien es cierto las tres principales rubros de los emprendimientos que incubamos son alimentos food tech agri tech y clean tech no quiere decir que no recibamos otros sectores también tenemos clean tech tenemos ec tech entre otros y bueno toda nuestra propuesta de valor se viene siendo reforzada por los aliados estratégicos que hemos logrado formar convenios porque nos permiten a nosotros fortalecer tanto las capacidades del staff como también en sí misma nuestros programas y así también poder brindar siguientes pasos a los emprendedores como oportunidades y también pues posibles conexiones en el siguiente estadio de su etapa de emprendimiento muchas gracias muchas gracias familia quedan 30 segundos entonces perfecto seguimos con Patricia de Usil Ventures ya está la PPT entonces pueden comenzar Patricia ¿qué tal? primero agradecer que estén aquí presentes y que a estas horas de la noche todavía estemos activos para seguir entendiendo un poco cada una de las incubadoras con las que estamos presentes mi nombre es Patricia Calderón y actualmente vengo liderando los programas que justamente son con adjudicación de fondos en este caso de Proignovate bien el día de hoy nosotros hemos querido ser un poco disruptivos y hemos tratado de poner data pura data para que todos acá puedan conocer lo que hemos venido trabajando en estos 25 años porque claro somos parte del corporativo educativo de la Universidad de San Ignacio de Loyola y estamos dinamizando el ecosistema desde hace más de 25 años entonces para explicarles un poquito netamente de lo que es Startup Perú y para que se animen justamente a participar como parte de la incubadora les quiero contar que venimos acompañando a más de 140 startups incubadas y aceleradas 45 startups de Clémate convocadas que también es justamente uno de los focos que ahora venimos justamente entrando un poquito más porque nos estamos capacitando también como incubadora tenemos más de 1200 empleos hasta el 2023 8 millones en ventas más de 30 mentores activos que es justamente uno de los poderes que tenemos y 7.5 millones de levantamiento de fondos y en este caso con las convocatorias netamente de Startup Perú venimos con más de 10 convocatorias de Proignovate y el 80% de startups respaldadas fueron beneficiadas y más de 30 startups acompañadas entonces ¿qué es lo que damos nosotros con este valor agregado como parte del programa? pues tenemos tres grandes etapas la primera que viene a ser el acompañamiento en este caso en el llenado del formulario y también les damos a nuestros equipos de emprendedores lo que viene a ser el entrenamiento dentro del pitch tenemos aliados estratégicos y parte de nuestros mentores también que vienen acá a ayudar a los equipos emprendedores para poder llegar en este caso a la adjudicación de fondos una vez que tenemos la adjudicación de fondos trabajamos con estos 12 meses de la mano y en este caso siempre tratamos de que sea personalizado en este caso el trabajo que vayamos a realizar en cuanto a la necesidad que tenga el equipo ¿no? y para finalizar pues ustedes dirán bueno ya y después una vez que terminan los fondos entonces nos aislamos y no seguimos siendo parte no, claro que no son parte completamente del portafolio de lo que viene a ser Usil Ventures porque nosotros también como CA dice trabajamos con la academia y trabajamos del lado consulting entonces venimos capacitando en este lado a los alumnos también para que sigan formándose como emprendedores entonces seguirían siendo parte de una red bastante grande que venimos alimentando año tras año así que esto es lo que venimos entregando y los invitamos a conocernos como Usil Ventures en LinkedIn y en las demás redes muchas gracias 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 Patricio muy bien este panel está acabando tembrando las presentaciones y ahora sin poner dale Gonzalo entonces vamos con Gonzalo de Bioincuba ok que tal buenas noches a todos ya deben haber escuchado ya por lo menos 10 incubadoras así que comprenderán que todos brindamos cosas similares tenemos los talleres de preincubación de incubación así que yo voy a ir directo al grano en lo que nos diferenciamos Bioincuba es la incubadora de negocios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia estoy seguro que al escuchar Cayetano Heredia todos piensan en salud pero la Universidad Cayetano Heredia es la número uno en investigación a nivel nacional desde hace muchos años por eso es que la misión de Bioincuba es impulsar emprendimientos que hagan uso de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas de las personas y del planeta haciendo uso de la innovación somos expertos en llevar de la ciencia de laboratorio al mercado ¿cómo nos diferenciamos? bueno si pueden poner la diapositiva anterior por favor primero ¿por qué elegirnos a nosotros? somos una de las primeras incubadoras que ha respaldado emprendimientos de Startup Perú desde 2014 son 98 ganadores que hemos apoyado hasta ahora posiblemente una de las incubadoras que tiene más ganadores de Startup Perú en su cartera de las 13 regiones si se preguntaban si solo atendíamos emprendimientos de Cayetano o de Lima no hemos atendido emprendimientos asesorados emprendimientos de todo el Perú si bien hemos recibido emprendimientos de todos los tipos los rubros se puede ver en esta estadística que alrededor del 40% de nuestros emprendimientos son de Biotech probablemente la cartera más alta de biotecnología a nivel nacional también tenemos ingeniería tecnologías así que no solo es Biotech y si bien tenemos la capacidad de apoyar a todo tipo de emprendedor consideramos que nuestra fortaleza y especialización está en salud Biotecnología Medio Ambiente Agropecuario y Alimentos esto alineado a las facultades que también tiene la Cayetano que si bien es conocida por salud tiene psorotecnia tiene educación tiene muchas más facultades siguiente por favor ¿qué nos diferencia? bueno primero que nuestros programas están especializados en llevar de laboratorio el mercado las innovaciones y para esto se necesita servicios especializados de propiedad intelectual por ejemplo en nuestro caso somos parte de la dirección de innovación y emprendimiento así que la oficina de propiedad intelectual y transferencia tecnológica forma parte de nuestro equipo por lo cual damos servicios dentro de nuestros programas de propiedad intelectual patentes etcétera con nuestro centro de atención certificado por Indecopy adicionalmente contamos con la red de investigadores y egresados de Cayetano uno de los egresados de Cayetano se convirtió en nuestro primer inversor en el emprendimiento simbiosis que en un momento les voy a explicar cómo estos emprendimientos han usado estos beneficios y también al igual que muchos hacemos vinculación de proyectos de innovación nuestro equipo ya tiene más de 10 años de experiencia no solamente con fondos de Startup Perú sino con no solamente con el fondo de Startup Perú sino con todos los demás fondos de ProInnovate fondos nacionales y fondos internacionales en postular ganar formular y bueno facilitamos el acceso a financiamiento si me quedan unos minutos les cuento algunos de los casos de nosotros puede retrocederlo por favor tenemos a LederLab emprendimiento que convierte residuos orgánicos de la agroindustria en biocueros ellos llegaron con una idea muy diferente a la incubadora listo Gonzalo muchas gracias ahí dejamos el QR mientras hacen el cambio nadie me da cuenta vamos muy bien muchas gracias Gonzalo y ahora tenemos a Michael Phillips de Emprende UP empezamos ¿qué tal? buenas tardes con todos voy a intentar moverme un poco más para ser innovador y dinámico yo pertenezco a Emprende UP a la familia de Emprende UP de emprendedores para emprendedores por favor la siguiente diapositiva tenemos más de 30 años fomentando la cultura empresarial en el país el nacimiento de nuevas iniciativas empresariales como es el caso de Startup Perú y fortalecemos el emprendimiento dentro del ecosistema emprendedor peruano ya contamos con aproximadamente 80 beneficiarios ganadores de Startup Perú más de 6.5 millones de soles de capital y esto se basa que nuestro expertise está conformado por tres grandes partes definitivamente nuestra escuela de emprendimiento con los diferentes programas luego nuestros programas de incubación y aceleración que definitivamente han dado buenos resultados y esto se basa en los siguientes puntos por el área legal tenemos asesorías legales con CIPAEY con todo su FED de abogados en el lado estratégico contamos con mentores algunos han sido ex ministros personajes importantes dentro del ecosistema emprendedor peruano tecnológico con Tecton Labs marketing digital con neoconsulting difusión por ejemplo con nuestro Pia Reiva financiero y contable con diversos profesores asesores contables reconocidos del medio y contamos con un coworking verdaderamente acogedor en nuestra sede en Jesús María y nada sin ir a tantos detalles queremos mostrarnos verdaderamente como un aliado estratégico de los emprendedores en la parte previa al concurso durante el concurso post concurso para de esta manera buscar la sostenibilidad la viabilidad de los diferentes negocios y de esta manera poder tener increíbles resultados ganemos juntos Startup Perú y también definitivamente los invitamos a formar parte de Emprende UP bienvenidos a bordo muchas gracias muchas gracias Michael y con el último panelista de esta sección Alex Zapata de Jabudé muchas gracias ya por fin así que no nada bienvenidos mi nombre es Alex Zapata yo soy coordinador general de la incubadora del centro de innovación y emprendimiento Jabudé vengo de Piura en donde se come el ceviche más rico del Perú seguramente lo han escuchado muy bien nosotros somos una universidad que ha nacido hace más de 50 años el centro de innovación en realidad es muy joven tenemos 7 años sin embargo venimos impactando mucho desde el norte de Perú hacia Perú y hacia Latinoamérica ya os voy a contar algunos casos por ahí de hecho que nuestros programas así como el de literalmente casi todos nuestros colegas tenemos preincubación incubación aceleración y soft landing pero además de eso dentro del centro de innovación brindamos un acompañamiento para empresas a través de innovación abierta dentro de la oficina de transferencia tecnológica y además también tenemos una red de inversionistas ángeles a través del PAD que es la escuela de alta dirección de la universidad de Piura seguramente la deben conocer aquí en Guil más allá de eso también tenemos presencia dentro de más de 10 países en Latinoamérica no tengo miedo de equivocarme creo que dentro del programa soft landing de Perú Innovate estamos en la incubadora que más startups ha traído así como Startup Perú también existe otro instrumento que se llama Startup Perú Plug y justamente aquí estamos contando con tres generaciones la segunda, tercera y cuarta nos acompañan Martín, Daniel y Gustavo el tiempo récord Gustavo ha venido creo que hace dos semanas tenía la entrevista y ya está ahorita abriendo empresa y justo también con las empresas peruanas más de 40 ganadores en Startup Perú trabajamos en realidad con distintas zonas del Perú hace poco me reunía también con un emprendedor de Amazonas que me contaba que la novena generación era la primera vez que tenía un ganador de Amazonas y también fue con nosotros entonces en realidad creemos mucho en la descentralización y eso para nosotros es muy importante no solamente trabajamos con Piura sino trabajamos con todo el Perú más de 10 millones de soles solo en Startup Perú levantados por los emprendedores tenemos algunos casos de éxito seguramente conocerán a Manzana Verde a Agros somos una incubadora agnóstica no tenemos una vertical definida pero sí trabajamos de manera especializada para con los emprendedores y actualmente estamos en un programa de preparación gratuito siempre soy fiel creyente que no solamente se trata de hacer una buena convocatoria sino a través de una buena ejecución y para esto es un trabajo bajo demanda mientras que ustedes como emprendedores requieren algún beneficio o algún perk que nosotros podamos dar en la medida de lo posible vamos a trabajar durante los 12 meses no se trata de ejecutar bien solo técnico y financieramente sino también de ejecutar de manera correcta para el crecimiento y para eso brindamos diversas consultorías algunos descuentos algunos beneficios gratuitos y siempre estamos en constante viaje en realidad entre el norte del Perú y Lima muchas gracias nuevamente Alex muchas gracias te dejo con el micrófono y seguimos la pregunta ya se está proyectando yo estoy caminando lentamente cada uno vaya pensando en este minutito que voy leyendo la pregunta dos factores claves a tomar en cuenta para encontrar la incubadora ideal ya hemos escuchado 14 incubadoras aquí la red en realidad es de 27 así que también hay universidades por ejemplo que están en regiones luego vamos a hacer un evento con ellas pero queremos que ustedes nos digan en toda su experiencia nos han mostrado cifras bastante buenas cuáles son esos dos factores claves que debe tomar en cuenta el emprendedor que los está mirando para escogerlos Alex bueno en realidad son varios pero un poco el match que debe hacer la incubadora a través de su tesis así como los inversionistas tienen una tesis de inversión las incubadoras también tenemos una tesis para poder acompañar a un emprendimiento entonces este proceso no solamente a través de la de lo que se puede puede ser la especialización sino de esa ejecución que es muy importante es que ustedes deben hablar con una incubadora no se trata de que vamos a acompañar a emprendedores que sean de Lima o emprendedores que sean del norte o del sur sino se trata justamente de los contactos de valor que ustedes les puedan dar entonces eso es muy importante y ahí va mi segundo punto creo que la gran mayoría de nosotros tenemos superpoderes que también nos han enseñado en algunos cursos como incubadoras como gestionario incubadora entonces ustedes cuando conozcan una incubadora conozcan mucho más allá de ellos conozcan mucho más allá de su trabajo y conozcan también de esos superpoderos que pueden tener de esa red de mentores que pueden tener de esa red de acompañamiento de inversión también y sobre todo del crecimiento y de casos de éxito todo se da a través de métricas a través de resultados así que cada uno de nosotros tenemos muy buenos resultados y así como tenemos casos de éxito hace ya unos 2, 3, 4 años siempre queremos que el Perú siga creciendo y esperemos aquí encontrar más casos así muchas gracias Alex Michael yo creo que ha sido una increíble respuesta suscribo bastante eso definitivamente podemos comenzar con el tema de la guía esto se debe a por ejemplo en Emprende UP la red de mentores la red de especialistas asesores que definitivamente respaldan nuestras operaciones a lo largo de los años definitivamente la experiencia de estas personas que varios de ellos son emprendedores personajes importantes del ecosistema emprendedor peruano aportan mucho en el camino del emprendedor por otro lado también tenemos la constancia y esto se gana a lo siguiente en Emprende UP nosotros prometemos dos cosas la primera es que el camino no va a ser para nada fácil nos vamos a caer vamos a tener momentos de frustración incluso sobre todo luego de haber ganado el concurso con el dinero en la mano ver qué proyectos podemos hacer qué cosas podemos realizar Emprende UP te promete que definitivamente vas a poder llegar lejos esto se basa a que muchos de nosotros empujamos esto como una verdadera familia donde nosotros acompañamos damos el 200% dentro de lo que nosotros realizamos asimismo esto se basa mucho a que nosotros buscamos que nuestros negocios sean sostenibles y constantes a lo largo del tiempo definitivamente en nuestro portafolio contamos con empresas verdaderamente exitosas que ahorita están presentes en diferentes mercados como el mundo fintech el e-commerce etcétera así que así que nada cuente con nosotros para ello muchas gracias muy bien Gonzalo ¿cuáles son los dos factores? ok bueno el primer factor estoy totalmente de acuerdo cada una de las incubadoras que han presentado tenemos unas propuestas de valor similares y en mi opinión mucha de la diferencia viene de la red de contactos de la red de mentores y del enfoque o la especialización de muchas de las universidades en mi caso por ejemplo contamos con una red de salud si hay un emprendimiento que quiere probar un prototipo o algo en salud tenemos la clínica renal que sirve justo para hacer pruebas e investigaciones tenemos también el sitio acuícola tenemos el centro médico veterinario tenemos el centro de investigación de enfermedades amazónicas entonces teniendo toda esa red solamente dentro de Cayetano por ejemplo a mí me es más potente poder potenciar por ejemplo a alguien que esté desarrollando un software en salud de igual manera también por ejemplo en nuestro caso la red de contactos somos parte del hub de salud de AstraZeneca con los cuales estamos haciendo programas de aceleración y todo esto porque sí definitivamente somos Cayetano y tenemos una red de contactos como Cayetano para impulsar emprendimientos en salud y también en otros tipos de verticales ya que también tenemos contacto con minería en Cayetano se hace mucha investigación científica y lo otro también son los mentores en el caso mío particularmente tengo un capital humano en conocimiento Cayetano bastante potente que en el caso de Bionatural Solution que es uno de los casos de éxito de Biotech acá en el país no hubiera sido posible si Cayetano no hubiera podido facilitar un espacio físico para que monten un primer laboratorio y también el asesoramiento del especialista de Cayetano que finalmente hizo que ahora estén en más de creo que 6, 7 países y ya estén vendiendo un producto que prolonga el tiempo de vida útil de las frutas hasta en un 200% y está hecho de residuos orgánicos uno de nuestros casos de éxito así que concuerdo que la red de contactos es parte de los superpoderes y otra cosa también importante que tal vez no se menciona es la empatía con el equipo de la incubadora porque puede ser que uno tenga la red de salud más grande del mundo esté en Piura tenga Pacífico negocios todos los CEOs de la de Lima pero si no te sientes no sé de la Lima por si acaso pero si no te sientes pero si no te sientes parte de la comunidad o no te sientes apoyado y escuchado por la incubadora simplemente es una cosa ya personal entonces también es un factor que no se menciona mucho pero simplemente si no le cae después al emprendedor o si no no funciona entonces también hay un tema de química con el emprendedor y nosotros en la incubadora generamos amistad con el emprendedor y por eso también comentamos mucho impulsarlo gracias bueno aquí mi colega me ha robado todo lo que iba a decir pero no justamente concuerdo en que la red justamente la red de mentores y la red de aliados que podamos tener como incubadora es muy importante para poder dar ese valor agregado justamente a los equipos y a las startups que se postulen con nosotros pero también hay un punto muy importante y es justamente el segundo punto que se mencionaba este trabajo es en conjunto es en equipo somos la incubadora pero los equipos también tienen que estar dispuestos a trabajar de la mano con nosotros para poder tener un logro al final óptimo y que de verdad no con todos los equipos la ruta va a ser directa la ruta va a tener baches tal vez con otro equipo sea un poco más rápido pero con otro equipo tal vez sea un poco más lento pero con todos al final vamos a llegar a ese justamente a lograr el objetivo que tenemos pero la idea es poder trabajar de la mano y trabajar en equipo que eso es al final como dijo Proignote en el inicio es lo que buscamos y nosotros también debemos buscar esto como incubadora y también en este caso como ustedes emprendedores también deben buscar lo mismo desde el otro lado bueno en mi caso para poder resumirlo muchas de las incubadoras al igual que los emprendedores hemos trabajado una propuesta de valor como la venía mencionando la tesis de la incubadora entre otros nombres porque es muy importante que ustedes conozcan eso porque nosotros así como ustedes trazamos esa propuesta esa diferencial con otras para poder enmarcar todo en general nuestro servicio nuestros productos y darle una propuesta a ustedes entonces creo que es muy importante que ustedes conozcan lo que cada incubadora se va especializando lo que cada incubadora tiene armado lo que está proponiendo ¿por qué? porque nosotros también en base tanto a la parte de la especialización vamos buscando nuestras alianzas ¿no? y porque es clave también que ustedes vean las alianzas porque sabemos bueno en el caso de la incubadora agraria conocemos de que una incubadora llega hasta un punto nos encantaría llegar hasta más adelante hacia una aceleradora pero no podemos porque somos incubadoras es por eso que se está creando parte de la aceleradora en el parque pero también vemos de que llega un punto en el cual el emprendedor necesita más necesita más cosas que una incubadora pueda brindar y ahí es donde nacen justamente esas alianzas estratégicas que tiene la organización y es donde ustedes tienen que ver ok la incubadora me va a apoyar pero ¿qué más me puede dar? ¿qué otras oportunidades? ¿hacia dónde o cómo piensa que nosotros podamos llegar a los siguientes pasos? ¿cuáles son esos escalones que nos van a ayudar ellos? ¿nos conectan con una aceleradora? ¿nos conectan con un fondo de inversión? ¿nos conectan con la internacionalización? ¿nos conectan con qué punto? entonces creo que todo ese globo ustedes mismos así como como clientes analizan al producto que van a comprar entre uno u otro igual de la misma manera ver en qué se especializa la organización cuál es la experiencia que tiene cuáles son los resultados que tiene cuáles son esos aliados tanto ventores comunidad interna tanto comunidad interna de la misma universidad pero también tanto organizaciones externas ¿no? que puedan reforzar toda la propuesta de valor una incubadora creo que podría resumirlo en eso muchas gracias listo muchísimas gracias a los que creo que tres les pido que por favor se queden porque ahorita viene el cierre y la juntito entonces para quienes estén parando sentarme bueno ya escuchamos a 14 incubadoras quienes ya tienen su top 1 su top incubadora no se está todavía decidiendo ¿qué pasó? top 2 quienes ya quienes ya saben a quién van a ir a atacar en el networking muy bien prepárense chicos porque de verdad los van a agarrar y los van a les van a hacer su pitch todo rápido cómo van a escuchar tantos pitch bueno de verdad agradecemos mucho que hayan venido aquí a encontrarnos con este ecosistema de emprendimiento después de tanto tiempo de parte de ProInnovate nuevamente les agradecemos agradecemos mucho a Seed Space por recibirnos en este espacio hemos literal quebrado el aforo no lo esperábamos estamos muy contentos por eso y nos anima a hacer más eventos también tenemos a los emprendedores extranjeros que no los vemos tan seguido pero verdad también estamos muy felices de estar aquí entonces ser parte de la red de ProInnovate es conocer más emprendedores conocer incubadoras conocer a los emprendedores que vienen desde afuera y mencionarles ellos ya venden en sus países entonces imagínense vienen a dinamizar el ecosistema algunos recordatorios del concurso recuerden antes de salir a la fiesta de Halloween o día de la creación de Criolla crear el formulario mientras más rápido mejor hasta el 31 de octubre créenlo tenemos cuatro concursos activos dos de innovadores uno con el enfoque en cambio climático dos de dinámicos uno con el enfoque en cambio climático tiene que hacer esa tarea de leer las bases y de verdad identificar si su emprendimiento va acorde a esta línea que es nueva y que de repente tienen por ahí muchas más chances de ganar un spoiler alert por ahí y nuevamente las incubadoras los hacen llegar a la etapa de comité ¿qué es esto? ellos hacen el mismo trabajo que nosotros con evaluadores con mucha trayectoria o sus mismos emprendedores entonces ellos evalúan a los emprendedores los califican y nos mandan las listas de emprendedores que ellos respaldan y se saltan un paso y van directamente al comité que son entrevistas uno a uno con emprendedores o también expertos del ecosistema entonces nuevamente 30% de chance de ganar con la incubadora 6% solitos entonces ustedes tienen ahí en sus manos la elección de con qué incubadora trabajar o por lo menos aprender de ellas para poder tener más chances en este concurso décima generación estamos esperando a todos estos emprendedores que puedan no solo acceder a los fondos no solo recibir el acompañamiento sino crecer crear un Perú hacer que el Perú pueda crecer entonces invito antes de cerrar porfa a los ponentes a las 14 incubadoras por favor aquí adelante para una fotito ya saben para nuestras redes se pueden acercarse y no se muevan porfa porque también queremos tomarnos unas fotos con todos así que para que salgan un ratito sí primero las incubadoras aquí paradas adelante y luego nos vamos a voltear para poder salir con el público en la foto así que por eso les pido que no se muevan no se muevan el público porfa primero las incubadoras en sí aquí adelante también él va a estar por ahí Javier no los veo hace rato los amigos de Seed Space pero sé que están por ahí corriendo para salir en la foto estamos estamos pégense pégense sí sí pégense porfa porque estamos un montón 14 incubadoras presentas en la red en realidad son 27 se van a unir también incubadoras de regiones algunas se están postulando por una segunda etapa entonces esta red sigue creciendo a ver por ahí van en honradas 1, 2, 3 una más una más una más 1, 2, 1 1, 2, 3 así postule a la profesional por favor listo y ahora el Vita nos va a ayudar a cómo posar con todo el público no se vayan no se vayan ah sí se sientan algunos y los demás sí o sea nos miramos hacia el ecran para que puedan tomar las fotos con el público ahora sí el público puede pararse pero quedarse en su sitio porfa luego iremos a networking no se preocupen ya no falta nada sí a ver a ver sí sí a ver se sientan los que pueden miradilla 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 a ver el público por favor recuerden que esta foto la van a ver luego de ganar el concurso y van a decir, ay, yo conocí a la incubadora. A ver, Santrías, Santrías. Todos saludando. ¿Está ahí? Con Rafael, por favor, lo verán en las redes. Sebastián quiere salir. ¿Cómo es posible? Listo, muchas gracias. Empieza.